Mirá, la verdad que fue un encuentro raro, porque nosotros nunca pensamos que podría haber venido tanta gente con el tiempo que hizo, viste, el clima, que llovía muchísimo. Bueno, había gente ya de una semana anterior haciéndonos el aguante, había la gente de Tucumán y de Jujuy. Y bueno, hoy en día los encuentros es una cosa que antes se podía suspender, vos lo pasabas, ahora es que no hay fechas y no se pueden suspender, ¿por qué? Porque la gente ya viene desde muy lejos y bueno, puedes decir, lo suspendo, lo hago la próxima semana y esa agrupación ya no viene. Entonces hay que hacerlo al margen de lo que el tiempo predisponga, hay que hacerlo igual el evento. Bueno, se hizo el sábado, tuvimos agrupaciones ya, había 60 autos el día sábado, a pesar del agua, había gente de Villagés, el tres clubes de Córdoba, esta gente de Tucumán, Jujuy, de Mar del Plata, bueno, cuatro clubes de Buenos Aires, San Nicolás, Gualeguaychú, hubo una muy buena concurrencia a nivel nacional. Hicimos una cena, había más de 200 personas de todas partes del país, bueno, la pasamos bien, hicimos lechones para agasajarlos, bailamos un rato y bueno, la pasamos bien. Me di cuenta, por lo menos mi impresión, que es como una gran familia, porque entrando al Facebook de ustedes, a medida que se acercaba la fecha, eran muchísimos los comentarios, gente que ponía, ya estamos yendo, esperen, no, es como que es una familia, por llamarlo de alguna forma. Sí, yo hice, yo y toda la agrupación nos hemos hecho grandes amigos, realmente, vos vas a donde vayas, vayas a un evento o pases por ahí, o estés de vacaciones, siempre te brindan lo mejor. Sí, se hace una gran familia, como vos decís, es algo muy lindo, se cosecha amigos por todos lados, y después como un compromiso, viste, ellos vienen, vos les cumplís. Y bueno, tener 80 autos el día domingo, para nosotros ahí abajo del agua, que estaba la laguna desértica con los 80 Chevrolet ahí bajo el agua, fue algo de loco. Que bueno, nosotros por ahí, ahí tenemos unos videos que están en el Facebook, hay fotos. La verdad que ni nosotros podíamos creer eso, estamos muy agradecidos a la gente de todos lados que hizo posible que hagamos el evento a pesar del clima, ¿no? Además, ¿en la laguna salieron? ¿Fueron a algún otro lugar? No, no, se trata de hacer todo ahí por comodidad. Igual, ya te digo, la lluvia no nos permitió hacer mucho, viste. Estaba planificado de otra manera, iba a ser al lado del agua, tuvimos que quedarnos ahí en Gómez. Bueno, almorzamos al mediodía, entregamos los distintos presentes a las distintas agrupaciones, después fueron partiendo de a poco, ¿no? Hay gente que se quedó hasta el lunes, inclusive, en casillas que había alquilado. Era al lado del agua, allá al lado del anfiteatro, iba a haber bandas, artesanos, estaba muy bien ideado. Y bueno, se rechazaron muchísimos autos, en el Facebook se puso que el clima estaba mal, que no iba a componer, para que la gente que tenía pensado en el domingo no viaje de gusto y arriesgarse, viste, en la ruta con este tiempo. Así todo, ya te digo, tuvimos 80 autos, esperaba muchísima cantidad. Nosotros habíamos cumplido mucho, hace dos años que venimos viajando firme, firme, casi todos los fines de semana, a distintas partes del país, le estamos metiendo muchos kilómetros en el año. Y bueno, tuvo su fruto, a pesar del agua, tuvo su fruto. Hablabas de viajar, ¿hay algún destino próximo de los representantes del Chivo Club Jumunín? ¿Algún otro encuentro nacional de Chevrolet? Sí, segundo nacional que se hace ahora en Villa Gesell, el próximo fin de semana, que bueno, ahí tenemos pensado cumplir. Después, el otro fin de semana, hay en Potrero, en Potrero de los Funes, en San Luis, hay un muy lindo evento, ese no fuimos nunca, es el primer encuentro que hacen. Así, bueno, si podemos, vamos a estar ahí también. Y después tenemos, sí, evento hay, hay en Ezeiza a fin de este mes. Y el 14 y 15, nuestro vecino acá, Víctor, de Chacabuco, que hace su noveno encuentro también. 14 y 15 de diciembre, perdón. Bien, para cerrar, Uriel, ¿por qué no le decís a la gente que quiere ver fotos, más info de ustedes? ¿Lo puede hacer a través del Facebook, seguramente? Sí, 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 me encantaría que todo el que tenga un tiempito pueda ver lo que es esto. Y lo vi decir en el Facebook, hay muchísimas fotos, están los distintos comentarios, las distintas agrupaciones, como vos decís. Me encantaría que todo el que lo pueda ver, lo haga y vea lo que es esta familia de Chevrolet. Y ni hablar, si hay cualquier persona que tenga un Chevrolet, o sea simpatizante nada más de la marca, y se quiera asociar al club, es bienvenido. Repetimos la dirección de Facebook. Es Chivo Club Junín, es el Facebook. Chivo Club Junín es la página de Facebook. Bien, ¿algo más, Uriel? Bueno, dejame agradecer a todos los que nos dieron una mano. Mucha gente, de una forma u otra nos dio una mano. No quiero nombrar para no olvidarme de nadie. Bueno, a ustedes, los medios que hacen posible esto, que esto se difunda. Estamos eternamente agradecidos. Y bueno, a todos, todo lo que hizo posible que este evento se lleve a cabo, estamos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.